¡Suscríbete al canal! HBO anunció el regreso de su famosa serie, presentando para Tristeza de la Muchos, su temporada final. Toda batalla, toda traición, todo riesgo, toda lucha, todo sacrificio, toda muerte. Todo por el trono con esta poderosa leyenda es como inicia el video donde se revela su estreno, sin embargo, aún no hay una fecha exacta, por lo que si eres uno de los fieles seguidores del programa, lamentamos decirte que tendrás que esperar para el momento exacto de su lanzamiento. Su última temporada consistirá en seis episodios que cerrarán las múltiples tramas iniciadas desde su estreno en 2011, y que se volvió un fenómeno a nivel mundial. Cabe destacar, que los capítulos finales fueron filmados en España, Irlanda e Islandia y dirigidos por David Benioff y de Bebais, David Natter y Miguel Zapotnik.